Música Caminando 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 Acá te muestro lo que acabamos de recibir Vamos a ver Hola amigos Soy Gonzalo Codesal Desde Installer Buenos Aires, Argentina Estoy muy contento Porque siguen los éxitos Cada video es mejor que el anterior Lo supera en vistas Lo supera en comentarios Lo supera en tiempos de reproducción Y lo supera en likes Hoy estrenamos una nueva serie Se llama Llegó la mercadería Es bastante evidente Su nombre lo dice Vamos a ir mostrando la mercadería Que va llegando al local Las cosas nuevas que llegan al país Nosotros formamos un grupo De distribuidores Que se llama Autorama Y esta mercadería va a estar disponible En todos los negocios Que forman este grupo Para llegar más cerca A donde vos estás O sea Poner la mercadería Más cerca de tu ciudad No quiero que este video Sea algo editado Y tan elaborado Como los otros Porque eso lleva mucho tiempo Entonces Voy a poner a filmar Y voy a hablar de los productos Y sin cortes Y sin edición Y bueno Que salga como salga Total va a ser Los días de semana Un extra Ya en los domingos Vamos a tener los videos tradicionales Y cuando llega mercadería Llegó la mercadería Y bueno Ya empezamos el video Pongan pausa Coman y tomen algo Hagan lo que tengan que hacer Y siéntense a disfrutar el video Vamos Para irte mostrando la mercadería Voy a empezar Por la línea más alta de Morel Esto fue lo último que entró El próximo video Va a entrar mercadería De Audio Tech Fischer Así que vamos a hacer Otro video con eso Las líneas más altas De Morel Es el Supremo Piccolo Te lo mostré En el video anterior Creo que estaba En el video Del Audi TT En alguno de esos videos Estoy mostrando Este juego de Twitters Es uno De los mejores Twitters Del mundo Fue catalogado Así En Europa Otro producto Que no es tan costoso Y es excelente Es este Es un rango medio Extendido El que conectamos En la Hilux Que va a salir el video Muy pronto Este parlante A mi me encanta Y esto Uno puede Tener un rango medio Sobre el tablero Y reproducir frecuencias De 500 Hz Hacia arriba Con un corte Bastante Pronunciado No es cierto Porque esto No tolera Demasiada potencia En frecuencias graves Pero si nosotros Le ponemos un corte A 24 dB Lo podemos cortar En 400 Hz Y tenemos De 400 a 18 K Sobre el tablero Y eso nos da Un foco Muy muy bueno Este parlante Me encanta Me gustaría probarlo En mi auto A ver que tal Y no es caro Y viene Ya Morel Nos manda Sus cortes Por si uno No lo quiere Poner con un procesador Morel Hybrid De 3 vías Creo que lo mostré También Si este lo mostré Miren que buena Esta opción Este es el midvass El midvass Del elate Uno lo puede cambiar O puede elegir La opción Del midvass En 9 pulgadas Para la puerta Excelente Y hacer un 3 vías Twitter Medios Y midvass Super audiófilo O sea Todo esto Es para modificar No es para No es para tibios Este me encanta Hybrid Integral SOURCE POINT El agudo En el mismo sitio Que el midvass El agudo En el mismo sitio Que el medio Esto sobre el dash Sobre el tablero Te da una Precisión Del escenario Perfecta Porque no tenés Incoherencia Entre el midvass Y el agudo Esto Me gustaría probarlo En mi auto También Este es uno De los parlantes Para probar En mi auto No es el más Experto Pero por ahí La coherencia Te da un mejor Escenario Una mejor definición En el escenario Son todas Son todas Como se dice Son todos compromisos Esa es la campana Para comer Son todos compromisos Lo que es mejor Por un lado No es mejor Por el otro Y uno tiene que evaluar Que compromiso Es el más aceptable O sea Que compromiso Es el que suena mejor Y este viene Con crossover También viene Recomendado Para BMW Creo que viene No estoy seguro Pero para ponerle En el lado Del tuyled Los que no traen El tweeter Se le puede poner En un BMW Su manual Un acaico Y después Está el Virtus Este Alguien le puso mal La colapa Viene así Virtus Este es Made in Israel Todo esto Que está acá Es hecho en Israel Es hecho en la planta De Morel Con el dueño Ahí mirando Como se hacen Las cosas Esa es una De las grandes Diferencias En este mundo Del caraudi O sea Cuando el dueño Está En el proceso Y la persona Es súper definida Y sabe Lo que quiere Para su producto Por eso Las marcas Que nosotros Trabajamos Son Lo tope O sea Son lo mejor Porque el dueño De cada marca Yo lo conozco Personalmente Nir Paz Se llama El dueño De Morel Y Trato Directo Con él Y sé Cómo Elaboran Los parlantes En su En su fábrica En Israel Sé la atención De esa persona En El control De calidad Del producto O sea Lo mismo Pasa Con otras marcas Que ya te voy A ir contando A medida Que vayamos Haciendo más reviews Como este Esto no es Una marca Que fabrica Un chino Y yo lo recibo En mi casa Sin saber Ni cómo Fue hecho Ni quién Ni si el chino Que trabaja ahí Hizo la escuela Por ejemplo Este es el Virtus Nano Vean esto Es un plato volador Esto va bien En algún Porsche Esto no tiene Profundidad Para poder poner En cualquier auto Así medio Complicado ¿No es cierto? Excelente Me encanta También tiene Un medio De tres pulgadas Eso que frenó Es un bus Que no le arreglaron Los frenos Ya tiene Las pastillas Agotadas Las campanas No sé Si se llega A ver Made in Israel Ahí dice No sé No sé si se vea Pero créanme Ese era el Virtus Nano Y este es el Virtus Normal También hecho en Israel Ustedes perdonen Yo estoy en el local La puerta del local Está abierta Porque entra gente Y sale Y se escuchan Los ruidos De la calle No lo puedo evitar Me encanta Me encanta Es hermoso Y este es accesible Este tiene un precio Bastante accesible Creo que el agudo Creo que el agudo es el mismo Ah claro Si son los dos Virtus Este modelo Morel máximo Morel máximo Es la línea más económica De Morel Y es la línea Marein China Morel tiene dos modelos Marein China El máximo Y el tempo Viene con las rejas El máximo Ahí te muestro Lo que es el Midbus Tiene una excelente presentación Y también miren esto La campana Es personalizada O sea que la campana Es hecha para Morel Directamente Este modelo Lo que es el más económico Ya está En comparación Con otras líneas En un nivel Bastante avanzado Miren lo que es El Twitter Viene con esta casita Que es un soporte opcional Para facilitar el montaje Si uno lo quiere usar Viene también con un crossover Si uno lo va a usar Es pasivo No lo puedo abrir Por eso Tiene las trabitas Tiene con las rejas La verdad Muy lindo Esta es la línea Entry level De Morel Máximo 602 Tempo ultra Este ya es El segundo nivel De Morel Como ven No trae las rejas El Midbus Estéticamente Bastante parecido Pero mucho más potente Que el Máximo Pero a diferencia Del Máximo El Morel Tempo Tiene los Twitter Hechos en Israel Eso hace que Donde más atención Hay que prestar En la fabricación En el componente Más delicado Lo hagan Dentro de la fábrica De Morel En su país de origen Miren esta genialidad Entrada del crossover Entrada del crossover Entrada del amplificador Twitter negativo Y el positivo Lo elegimos acá Menos 2 Menos 2 Cero Y más 2 Entonces nosotros usamos El mismo negativo Y le damos con atenuación O sin atenuación Música Música ¡Gracias por ver! Este es el subwoofer Morel Ultimo Titanio, es un subwoofer con fibra de carbono de 600W RMS y entró de 12 pulgadas y de 10 pulgadas, te voy a mostrar uno solo de los dos, ya ven que vienen con la reja. Miren el detalle del subwoofer, miren el espesor de la bobina y el imán es de neodimio y va por dentro. Este es el subwoofer de 600W RMS, 10 pulgadas. Un lujo, un lujo. ¡Gracias! 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 Este subwoofer uses a titanium former in the voice coil and a unique oversized 13cm Hexatec external voice coil, which allows it to withstand huge amounts of power. It also features Morel's new and efficient dual magnet motor, which has a copper skin around the magnets to achieve top notch sound quality. Well suited for compact boxes, this is one of the best subwoofers available, offering a combination of power and sound quality rarely seen in a single product. For these reasons, it has won the ISA award. And well friends, this is all for today. Let me in the comments if you like this new series to intercalate a little bit with what it is. As you know, if you like the video, give me a like. We hope to be able to deliver this series. I want to do it with all the products. With adapters, with enchufes, with interfaces, with audio, so you know all that we have available. The latest accessories and installation accessories and everything to do perfect without cutting anything. And... Chau, friends. Así que gracias YouTube, por todo lo que nos das. Click what weisit. You're coming my ссылочка to upgrade me. Thank you. Gracias.